...de José Luis, trastecado de años, intenta en corazón, sobre la cárcel de las enteradas, y recoge la pelota de ahí, y se ha detendido, y lo lleva a la pata de aquí. ¿Dónde está? hay un gol prelesionado hay un gol prelesionado ahí está, no se han venido en un juego no se han venido en un juego de los posicionados de mi padre en la agenda amarilla de los posicionados y el padre en el partido número 23 en la selección de El Salvador apunte en César con Isidro de Querres número 23 con la agenda amarilla y les quiero a ver por aquí el caso de Jessy porque Jessy en principio en inglés es un objetivo de todos los paraderos y nuevamente ha llegado a los paramédicos primero como me voy a tratar de facilitar a la ciudad de la ciudad de los paramédicos que está nuevamente en el banquillo de los dos de los que hay en presencial